Hoy se va a liar parda con Martina porque le voy a hacer una propuesta tan épica que no os lo podéis ni imaginar Vale Martina, te tengo una propuesta que vas a alucinar A ver, ya que las dos nos peleamos constantemente por Arta Hoy vamos a hacer un reto, si le podría llamar Bueno Vale, explícate lo que he planeado hacer Que la primera que sea castigada por Arta va a ganar mil euros Y se va a quedar con él para siempre Sería la última en ser castigada, ¿no? No, eso sí que no tiene sentido porque si te castiga es que te tiene confianza Ah, vale, vale, ahora lo pillo Vamos a hacer un piedra, papel, tijera para ver quién empieza con las pelomitas ¿Seguro? Sí, sí Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya Venga, que los pringados tienen más ventaja Y mira que esto era uno, pero bueno, vale Bueno, empieza a hacerle la pelomita, a ver si te castiga Hoy me quedaré con los mil euros y con mi hermanito Arta Me va a castigar a mi primero Arta y me voy a ganar mil euros Porque Ari no tiene ni idea de lo que voy a hacer Ni de lo que soy capaz Que empiece ella que seguro que lo suyo va a ser lamentable, como ella Pero no sabe lo que yo tengo que he preparado que va a ser una bomba Tengo preparado algo que le va a hacer enfadar un montón Y va a explotar Porque le voy a robar el día 4 del maxi calendario del viento Y eso sí que le va a hacer mucha rabia Porque ya sabéis que es súper especial para él y demás Pues lo tendría que abrir él conmigo Pero supongo que todo sea por quedarme con Arta Que Ari se vaya a quedarme con mil euros Que nunca viene mal Así que veamos lo que hace la niñita Vale, Arta está con el ordenador en la gaming Y mejor porque así no me escucha ya que tiene los cascos puestos La Martina no tiene ni idea de lo que se le viene encima Porque yo me pienso quedar con Arta Y una cosa que le va a joder un montón Y que le va a pagar mucho Es que le pago el ordenador mientras está trabajando Pero es que eso solo es el inicio No es lo más tocho que tengo Arta y los mil euros van a ser míos ¡Hola Arta! ¡Ari! ¡Ari, ari! ¡Ari, ari! ¡Ari, ari! ¡Ari, ari está haciendo una cosa súper importante! ¿Que? ¿Que dices? Sí, estoy... ¡No, no lo molestes, no lo molestes! ¿Que dices? Que está haciendo una cosa muy importante ¡Hola! ¡Ari, ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari! ¡Ari, no, no, no! ¿Qué te lo he dicho? ¡Para, para, para! ¿Qué haces? ¡En serio, para, ari! ¿Qué haces de eso? ¿Qué haces de eso? Tienes una cosa muy importante para que te lo he dicho para parar y para que parezca que no toques para parar y para pero que se solta y que te ha dicho no pares para allá luego vuelves para acabar y por favor a diez minutos de ahora bien en el estado impuestos maris una cosa super mega ultra importantísima vamos a la pantalla porque sí porque no necesito pero necesito que me dejes para porque si no me llevo ahí que cuando estudias que no te molestamos va a dar y ver y que no es estudiar esto es estudiar a y dejame por favor bar y vete va sabes que hace es bien pero que haces ari que haces una cosa importante es que se ve sabes que hemos perdido absolutamente todo no pero todo es todo ari te parece bonito y llevamos una hora haciendo esto y no se ha guardado ari tú entiendes que es una cosa importante para mí porque no me has hecho caso harta no sé que te he hecho caso no no en serio ari vete vete fuera vete fuera vete fuera tío te está vacilando la cara no vas a decir nada o que sí que sé tío es que hemos perdido una hora y media de trabajo por eso por ari tío castícala tío es que si la castigo ahora se va a enfadar porque va a decir que quiero más a martina y eso va a ser un maldito problema ya eso también pero bueno lo que hay se está portando mal yo cuando la tengo que defender la defiendo pero cuando no no y apagó el ordenador tío lo he hecho genial literal que se ha mosqueado un montón porque eso estoy segura de que cuando me dicen que eso es algo importante es algo importante de verdad no es una tontería a ver si martina supera eso porque la verdad que tiene que ser muy difícil como sabéis a harta le gustan mucho los perros por eso tiene uno mira va siéntate entonces voy a apretar unos espeluches favoritos con un petardo y me voy a ir corriendo a ver cómo reacciona seguro que la broma de ari ha sido una chapuza comparada con la mía vamos a buscar a harta y a ver cómo reacciona y le vamos a hablar en su cara espero que me castigue voy a tener el petardo aquí y el peluche aquí y bueno voy a hacer voy a hacer un poco y para excusa para que su que te tengo que decir algo espera que apagó este maldito cero que no paro de hacer tu perro se ha escapado como que mi perro se ha escapado martina pero que no sea la broma eh martina martina como que es no no martina no para 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 no 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 el peluche no el peluche no martina martina no hagas eso que tiene un maldito petardo ahí la cara tiene un petardo ahí la cara tiene un maldito petardo no 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 me lo puedo llegar a creer no me lo puedo llegar a creer martina martina está reventado tío me castigas escúchame martina qué pasa por aquí has hecho esto no como la salud de la ventana no para el nombre peluche qué culpa tenía tío kim el cartel no martina no quieres para ya para ella detenla detenla esta niña no es lo que es nomático eres una maldita pirómana martina escúchame para que has hecho esto porque sí porque me da la gana y porque puedo pero martina martina yo estoy flipando con estas niñas a martina antes ari qué pasa tío que no estoy entendiendo absolutamente nada algo raro está pasando en casa porque no es normal que martina por la cara reviente el trasero de mi peluche sin ojo esto pinta muy mal es que no estoy entendiendo nada creo que arte se ha rayado un montón pero porque no me ha castigado espero que ahora ya costiga castigado porque si no me tendré que ir pero se me ha ocurrido una cosa hoy es número 4 así que bueno no estaría mal jugar un poco con el regalo 4 bueno me voy de aquí porque no quiero que despeche es el turno de a ver qué mierda de broma así una casualidad sólo que sí que he entendido un montón la broma de martina y estoy súper contenta de eso ha dicho que hoy es número 4 y que claro el regalo para la carta es muy importante ya sabes que esto es un proyecto súper pero que es súper importante y que si algo sale mal alta en entonces la cosa es que esto es como un calendario y cada día o sea hoy estamos a día 6 pero como hoy estamos a día 4 y el cuadro es súper tocho igual que 30 milan o sea además este regalo al ser tan tocho dijo que solo lo iba a abrir si llevaba a los 3,6 millones así que por favor no olvidéis suscribiros que es totalmente gratis y darle un pedazo de like porque esto se lo merece la verdad que este vídeo no va a acabar bien o sea una castigada pero con harta y los mil euros y la otra se va a ir de casa o sea que locura se me ocurre pero bueno como sé que martina se va a ir de casa pues tampoco tengo algún problema deciros también que el libro de harta y la dimensión máxima va top 1 en ventas del amazon y que el mes de harta está en la primera línea de descripción ir corriendo si no es que ya se han agotado porque seguramente ya se habrán agotado así que decirle a vuestros padres que os la compren ya porque correr que se van a agotar o sea mil personas en el cole me preguntan que cómo se pueden comprar en el primer día de descripción artamoda.com es que te lo juro que voy a reventar voy a reventar voy a reventar porque es que ya de las dos cosas que yo tenía algo espectacular hoy o sea era prácticamente uno de mis peluches pues más acalicidas porque justo cuando llegó Max pues llegó también ese peluche a mi vida por lo cual es como que le tengo una experiencia especial y aparte me han jodido un trabajo de una hora y media Bueno tío pues castigalas te lo vuelvo a repetir tío tanto Ari como Martín están haciendo cosas muy raras castigalas y ponen las cosas raras Voy a castigar 100% a alguna de las dos porque es que voy a coger y voy a explotar Vale voy a buscar el regalo del día 4 siempre empieza por aquí el 6 no 23, 15, 12, 13, 16, 11 No te creo el día 4 es enorme Vale 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 El día 4 es gigantesco Es casi yo y porque yo llevo plataforma porque si no sería yo A ver Bueno es verdad a mi me da igual que se rompa si yo quiero que me castigue A ver Uff si que pesa esto es muy tocho eh como antes de entender que yo he abierto este día cuando es súper tocho se me va a jugar muy parda espero que me castigue porque si no he hecho esto para nada Y para que se de cuenta me voy a encerrar en su habitación y voy a abrir un regalo ahí si que se va a liar muy parda La 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 por ahora por ahora porque que me lo voy a poner aquí en el árbol para que aca se encuade así Vamos a tirar por aquí Por aquí Se va a mosquear mucho, la verdad que estoy preparada Para escuchar el otro lado ¡Oh no! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, la estoy llando un poco, pero a ver lo que queremos A ver, así ¡Perfecto! Lo último es que el cuarto tiene que quedar Súper destrozado para que ahora ya me canseguiera Mirad, de hecho, voy a cerrar las personas ¡Joder! De verdad, como mueven las cosas Tío, esto tiene más triste A ver, lo que hay en el regalo 4 ¿Dónde está el regalo 4? A ver, aquí está el 6 El 23, el 22, el 15, el 9 El 20, el 28, el 30, el 22 5, el 26 20, el 19, el 24 18, el 28, el 31 30, es el 4 ¿Pero el 4 no estaba aquí? A ver, no creo, ¿no? En plan ¿Quién ha podido tocar el regalo número 4? Si todo el mundo ya sabe que esto lo tengo que abrir yo 100%, que no tiene sentido Porque son las máximo campanadas Que ya sabéis, Maximum Squad Que el día 31 ¿Qué es lo que hay? ¡Máximo time para los! Vais a poder estar con nosotros el día 31 de diciembre A las 11 de la noche Hora española Y os dejo justamente por aquí Otros horarios de otros países de Latinoamérica Comiendo las uvas Y haciendo cosas muy guays, ¿eh? ¡Ojo! Retos, cosas Y vamos a estar absolutamente toda la Maximum Squad Así que va a ser un directo súper mega épico Activar la alarma el 31 de diciembre A las 11 de la noche Hora española Para no perderos Pero claro, la cosa es que Esto es el maxi calendario de adiento Hoy toca el del día 4 Porque hoy es 4 de diciembre Y quiero saber lo que hay Pero que no está ¿Pero dónde está el maldito 4? No es Hasta que estaba aquí Que yo me acuerdo perfectamente Lo vi ayer Estaba aquí Seguro que estaba aquí Sí Cuarta aquí en una caja grande No te das la cuenta Hostias, claro Y tiene todo el maldito sentido Porque sí que es verdad Que estaba todo nivelado Claro, es el número 4 100% ¿Dónde está el número 4? Ah, seguro que han sido las niñas ¿Pero para qué las niñas quieren que yo les castigue? No sé, hoy está muy rara Si quieres que las castigues Pero eso no tiene sentido Que quieran que yo les castigue Porque los castigos son malos Están jugando algo muy raro No sé lo que está pasando Pero seguro que algo raro está pasando Vamos a fugarnos de aquí Y vamos a pensar Lógicamente ¿Quién ha sido para castigarla? Llevo ya 10 minutos sin hacer nada Seguro que Ari ya terminó De hacer su broma de mía Para decirlo de otra manera Pero bueno Seguro que Arta va a quedar flipando Cuando destroce El número 4 ¡No, no, no, el número 4! Esto es una broma ¡Ay! Tío Como ya ha sido Ari, escúchame Es que tío Me ha robado la broma Esto no vale, tío Ten un poco de originalidad No vayas a confiar lo de los demás Piensa un poco con la cabeza esa larga que tienes Bueno, que no tienes cabeza Porque no tienes lógica Porque no tienes lógica Encima ¡Mira! ¡Es que luz! Le voy a dar a probar por su propia medicina Así que la próxima idea se va a cagar Voy a ir a por ella ¡Tres, dos, uno! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡No me que... ¡Oh, no! ¡Dios! Es que esto es... Esto es una auténtica locura Mira, esto tiene luces Esto también es una luz ¡Apagamos la luz! ¡Dios! ¡Qué guay! ¡Mirad! Es que esto de las luces Le da el toque navideño de verdad Dios mío Cuarto se empieza Que no ha abierto Y encima esta locura ¡Son inflables gigantes! ¡Buah! Esto cuando se hinche No os imagináis la locura que es esto ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Encima esto pesa una locura! Vale Voy a poner en el suelo Vale Voy a enchuparlo ¡A ver! ¡Dios! ¡Hala! Tiene luces y todo O sea ¡No es que esto es alucinante! ¡Esto está guapísimo! Y mirad esto Que esto sí que es importante Mirad lo puede ser A ver Mirad ¿Veis esto? Pues esto Y esto Como os he hecho Mi misión es destrozarlo Así que ¡Adiós! Yo es que quiero ¡Que alto me castigue! Porque si no Voy a perder Y yo he perdido la noche Cuando voy a entrar Se va a cabriar Pero un montón ¡Adiós! ¿Están viniendo Martina? Vale Vale, vale Esperad ¿Están viniendo Martina? Vamos a encender aquí Que no ha pasado nada Aquí no ha pasado nada Bueno En verdad Si mirad como se dice Es que la voy a matar ¡Adiós! ¡Me has robado la broma! ¿Cómo eres tan sinvergüenza? Sinvergüenza ¡Eres una copiola de miedo Y sin personalidad Que solo tienes que copiar En las cosas de los demás Porque no puedes pensar Con tu misma lógica de ardilla La pena es que a mí me da igual Tu opinión La pena es que ya lo he hecho Venga bonita Que no se va Ni vas a ganar Porque te va a dar a probar De tu propia medicina El karma va a actuar Bonita ¿Te das cuenta? Asco de niña de verdad Pero esto No se va a quedar así ¿Dónde está Arta? ¿Alguien ha visto Arta? ¡Arta! Te tengo que contar una cosa Súper importante ¡Arta! Hostia Pensándole bien Si le digo a Arta Que vaya Va a castigar a Ari Va a ganar ella Yo creo que el paso Más inteligente Es que Ari se quede encerrada Todo el rato En la habitación Y que no pueda salir Y que yo pueda ganar Porque claro Se va a hartar Y ve ¡Ay no puedo salir! Y Arta como va a ver Que he castigado a su niñita Me va a castigar a mí Y voy a ganar Martina Me da igual que llame esa Arta Si es que encima es tonta Porque es que Si llama Arta Se va a enterar Arta De que esto lo he hecho yo Yo lo dejo aquí Todo tirado Que tenga Arta Que lo haya llamado Martina O lo llamo yo Me da igual La verdad me da mucho igual Si lo llama Martina mejor Porque yo no me tengo que mover de aquí Así que yo Por mí Es un lujo Como Arista hay dentro Voy a masticar un chicle Y lo voy a fijar Para que no pueda salir Vale Voy a poner esto Y así no va a poder salir Porque cuando me da la llave Va a haber algo Y esto claro Lo que hará es secarse Y que no pueda salir Voy a hablar con Arta Y cuando vea esto Pues se va a pagar un montón Porque la cerradora es nueva Es que no entiendo Es que no lo entiendo ¿Qué? ¿Qué no entiendes? No lo entiendo Porque no me has castigado Me estoy portando fatal Ve, ve Que no me castiga Ha sido Martina ¿Qué ha robado el regalo de la vida? Que no me castigas Habla, habla, habla Me estoy portando mal Y no me castigas Pero no me estoy nada ¿Cómo? No Me estoy portando fatal Mira que mal me porto ¿Qué? Que no me castigas ¿Qué es lo que pasa? Nada Que quiero que me castigues O te arranco esto ¿Y dónde está Ari? Te lo arranco ¿Dónde está Ari? Te lo arranco Voy a por Ari, ¿eh? Voy a hablar con Ari ahora O sea, os voy a meter a la bolsa Qué lastima No puedes hablar con ella Castigame ¿Pero para qué quieres que te castiguemos? Castigame ¿Quién ha sido el regalo? ¿Ella o Ari? ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está Ari? Ole, 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 ole ¿Qué? Castigame Lo he hecho yo, sí Enhorabuena Lo has descubierto Es que mirando esto La Martina es una pringada Ya lo sabíamos Pero esto Le da mil vueltas O sea Como Marta no me castigue Tiene la mente de mosquito Porque es que ¿Quién se le ocurre hacer esto? Y que Es que de verdad Es que ¿Quién me castigaría por esto? Hermano El chicle lleva un buen rato Así que ya está cerrado Me ha encerrado en la maldita habitación Creo que también me he cargado tu cerradura Que era nueva Porque el chicle está puesto en el interior de la cerradura Por lo cual no podrás volver a entrar nunca más Y tendrás que cambiar la cerradura Y eso vale una pasta Y también Como te he robado el regalo Eso también vale ¿Ves como te lo he robado a ella? Te lo he dicho Tuve el regalo Puede que sí Puede que no Pero eso vale una pasta Y esto el doble A ver A mí lo que me importa es el regalo A mí la cerradura Bueno Pues la cerradura Pues la cerradura Se compra otra y ya está Pero ¿Dónde está el regalo Martina? Vais a buscarlo Pero castigame antes Pero Martina Castigame encima Entiendo que has hecho la cerradura Pero es que Necesito castigar A alguien que me ha robado He robado el regalo Porque tú piensas Que la cerradura es una Bueno se compra otra Pero los regalos son 31 regalos Y no quiero que me robe Lo ha robado ella Y está escondiéndola ahí dentro Ahí dentro no está ¿Puede ser que sí? ¿Y puede ser que? No ¡Bravo! De una manera u otra Sabrás quién Te ha robado tu regalo Pero por lo cual Si quieres saberlo Tienes castigarme Me está empezando a dar muy mal rollo Mira Mira Que mal rollo Que mal rollo Que mal rollo Que mal rollo Tú Que me has reventado la cerradura Mira la cerradura Que tiene un maldito chicle Ya sabes por donde toca entrar ¿No? Por la maldita ventana Sí Vamos a entrar Por la maldita ventana Vamos a descubrir absolutamente Todo lo que está pasando Justamente Ahí Dentro Porque no entiendo Por qué la Martina Ha hecho esto Tío No tiene sentido Nos están jugando las dos Tanto Ari Como Martina Algo muy raro Así que vamos a entrar ya Ahora solo falta abrir la puerta Y enseñárselo a Arta Que eso va a ser lo mejor Que cerda la Martina No, no, no Esa partida Que cerda Joder tío Voy a perder el reto Y encima Eso eran trampas Lo mío a lo mejor Bueno eran un poquito de trampas Pero es que a mí me da igual Pero es que ya Se han pasado tres pueblos Con lo bueno que era esto Y ahora yo como salgo de aquí Es que me cae Hola Martina tío No me lo puedo llegar a creer Mirad Abajo las persianas Las persianas están bajadas tío Martina de verdad Como tenga ahí el regalo encerrado Y haya hecho Que literalmente no podamos entrar Es que se va a llevar Un castigo de la parra Vale, entonces hay que ir Justamente a aquella escalera No, yo subo por aquí ¿Cómo vas a subir por aquí Nacar? Si eso es imposible Ya verás Ojo a Nacar Y subió Venga Nacar insta el abuelo Sigiloso eh Pero yo soy un humano civilizado Y voy a subir justamente por la escalera Yo sabía que esta escalera Iba a ser útil Sí, la verdad que ha sido útil Yo sabía Es que soy un hombre previsivo Soy un hombre que piensa las cosas Antes de hacerlas Pero la cosa es Ahora mismo Es abrir la maldita persiana ¿Cómo la abrimos? Ari está dentro ¿Qué es lo que la abra? ¿Hola? Ari ¿Hola, Ari? Ari Abre Abre la presiana ya Bien, 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 bien Genial Nuestro plan ha funcionado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Pero a ver Ari, ¿qué haces? Tú, tú, tú ¿Qué haces? Has hecho todas las cosas ¿Has hecho todas las cosas? Ari, ¿qué haces? A ver Es que Ha sido aposta como hay encima pide que ha sido a costa que hace no voy a decir que ha sido sin querer mire el árbol mire el árbol, nos ha partido otro árbol bonito que teníamos quita, 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 quita mira lo que queda en casca nueces, solo se queda su cabeza, tío Ari, tío, ¿qué haces? ¿por qué haces eso? me vas a castigar pero ¿por qué quieres que yo te castigue todo el día? castiga a mí, castiga Ari, parada de hacer la tonta ¿qué le pasa? es que estás haciendo la estúpida ¿estúpida? sí, estás haciendo tonterías a ver, vamos a ponerlo bien, Nacca vamos a ponerlo bien, tío, porque mira qué guapo tiene está súper chulo y tú has cogido y lo has tirado, ¿sabes? no, 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 a mí me gusta pero yo lo estoy haciendo por ti, Arta ah, ¿por mí de qué? no te lo puedo decir hola, qué guapo el cartel que además tiene luces que pasada y también aquí con las decoraciones para el árbol qué chulo o sea, que esto realmente lo que debería de ir es justamente, yo que sé pongámoslo aquí arriba, ¿no? ¿para qué has hecho todo esto, tío? o sea, has tirado todo esto y mira qué chulo esto de los regalos para castigar, ¿sí o no? no sé, Ari, estoy muy decepcionado de ti vamos, esto ha salido genial él no podría atenderlo y sé que se ha decepcionado pero yo estoy haciendo para que él me castigue porque así me va a ganar a él y no va a estar decepcionado de mí y yo habré hecho esto por él así que yo estoy contenta porque estoy consiguiendo todo lo que yo quiero vamos, eh, Ari, vamos, vamos, vamos metete aquí metete aquí con la Martina metete aquí con la Martina porque la verdad es que chicas lo que está pasando hoy de verdad es que no tiene ningún tipo de sentido mira, mira cómo se ríen estoy jugando a algo, ¿no? jugar, ¿no? ¿os gusta joder a la gente? no, no, les gusta, les gusta, ¿eh? les gusta, ¿qué está pasando, chicas? si no supe la recompensa ¿por qué? tú me has apagado el ordenador tú has cogido, has reventado el petardo tú has robado el regalo y le has dejado destrozado cuando sabes que es algo super mega especial para mí y tú has reventado mi maldita cerradura que ya sabes lo que va a pasar ahora ¿qué pasa? nada, cosas no no entiendo nada Marta, tienes que castigar a una de esas dos ¡Castigame a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Castigame! 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 ¡Darme las manos! ¡Darme las manos! ¡Estoy súper cabreado por todo lo que me habéis hecho! Por lo cual, la castigada de este vídeo es... ¡Pum! ¿Las dos vais a ser castigadas? ¡No! ¡No! ¡Muy castigadas! ¡No! ¡Que no! ¡Las dos vais a ser... ¡Alta! ¡Que no! ¡Fuera! ¡Y ahora vamos a ir a haceros el castigado! ¡Esto no es justo! ¡Esto no es justo! ¡Esto no es castigada a una! ¡No! ¡Fuera! 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 Están súper enfadadas, pero ¿para qué quieren que yo les castiga a las dos? Imagínate a qué punto han llegado que compiten hasta por ser castigadas, es que no tienen ningún tipo de sentido, así que Maximo Squad, ponedme en los comentarios, ahí abajo, cuál podría ser el castigo para las dos, a lo mejor encerrarlas o lo que sea. ¡Oh! ¿Y si en el siguiente vídeo hacemos unos juegos para que se reconcille? Como en el salting, claro, ahí está, en plan que vayan ellas juntas y hoy nakar juntos para que ellas todo el rato estén a la par. Así que Maximo Squad, muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo, yo creo que ha sido súper mega, ultra divertido, así que nada, suscribíos al canal, dadle un pedazo de la carta para la primera vez en la descripción, os esperamos el 31 de diciembre, ya que soy Arte, como siempre digo, vive al máximo.